Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh ven ya, querida, me he sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh ven ya, querida, piense en mí, solo me tolce. Date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo que ha pasado yo sin ti. Oh ven ya, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, 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 oh. En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Oh ven, querida, por lo que quieras tú más, ven, más compasión de mi ser, Pida mi soledad, pida mi soledad, que no me sienta nada bien Querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Gracias por ver el video